Ustedes busquen papel y lápiz, porque de inmediato, pero ya, arrancamos con la sexteta. Ahí está, nuestros favoritos para hoy, los Marlins de Miami a ganar, los Indios de Cleveland a ganar, los Padres de San Diego a ganar, a ganar los Nacionales de Washington, los Bravos de Atlante, los Astros de Houston, todo béisbol de las grandes ligas. Bien, y seguimos ahí con la cuarteta, Miami a ganar, los Indios de Cleveland a ganar, San Diego, los Padres a ganar, y el equipo de Washington a ganar en el día de hoy. La tripleta, tripleta programada para esta tarde de noche, ya que están ligados ahí los Compromisos, los Indios a ganar, los Padres a ganar, y los Nacionales de Washington también a ganar. Bueno, en el palé, señores, me gusta ese palé, Atlanta y Houston a ganar en el día de hoy. El Super Directo, los Marlins de Miami, los Marlins para derrotar a los metros que están muertos para hoy. Y la damita, señores, nada más y nada menos que Portland, es la dama de los guruses. Eso es en la NBA, el equipo de Portland. Así es, señores, para nosotros, de verdad, para Yomer, no voy en los controles a Neurie García, ha sido todo un placer. Nosotros los invitamos a que el próximo lunes, 4.30 de la tarde, se den cita aquí con nosotros por esta misma vía de CDN y nuestra plataforma de Pio Deportes. Así que, hasta la próxima. Bye, bye.